En este video se puede observar cuando Carlos Gurdiel, de 30 años, llegó el 11 de abril después de 12 años a su país natal, Guatemala, tras ser deportado con el mismo uniforme de trabajo que llevaba él al ser arrestado. Su esposa recibió una llamada a las 11 y media de la mañana y dijo que esto le dijo el hombre. Era una injusticia estar separado de su familia. Le dolía mucho que él estaba allá y nosotros nos quedamos acá. Y es que el 19 de enero fue arrestado por agentes de inmigración cuando lo alumbraron con una linterna y le preguntaron si conocía a una persona, la cual salía en una fotografía que le mostraron, relató Rivera. Me pidió que vaya a recoger su cartera. La última vez que lo vi fue cuando estaba esforzado adentro de una troca Ford Gris. Mundo Hispánico habló en exclusiva con el hispano y esto nos dijo tras haber estado encerrado por cuatro meses en un centro de detención en Houston, Texas. Dice que solo piensa en cómo su familia va a poder sobrevivir sin él, mandándole este mensaje al presidente Donald Trump. A veces nosotros como padres tenemos la obligación de buscarle un mejor futuro a nuestros hijos y eso es lo que él debería de pensar en el daño que está haciendo a nuestros hijos, en estar separando familias. Pedimos a AIS una declaración sobre este caso y esto nos dijeron. Gurdiel, un ciudadano de Guatemala, ingresó ilegalmente al país el 10 de diciembre del 2005 y fue deportado el 30 de diciembre del 2005. En febrero del 2016 volvió a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, lo cual es un delito grave. No sabemos aún cuándo nos vamos a volver a ver. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer. Pero mientras pueda voy a estar aquí con mis hijos. Y a pesar de la distancia, dicen que la tecnología los mantendrá unidos. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.